¿Qué tal? ¿Cómo le va? Yo, el Rey, la monarquía hispánica en el arte, es el nombre de la exposición que se presenta en el Museo Nacional de Arte y que nos convoca a un recorrido por las personalidades e historias de reyes. El Rey, como sujeto y como objeto de imaginarios, es representado en esta exposición a través de 200 piezas de grandes artistas como Velázquez, Goya, Zurbarán, Miguel Cabrera, Juan Correa, Manuel Tolzá y Cristóbal de Villalpando, entre muchos otros. La figura del Rey, tanto en España como en la Nueva España, fue plasmada como referencia de poder y acaso como de unidad en el gran territorio que llegó a gobernar hasta que los procesos de independencia en América cambiaron la idea y la práctica de la realeza española. Queda la historia y el arte como el de esta exposición para dar testimonio y provocar nuevas lecturas. Yo, el Rey, la monarquía hispánica en el arte, de martes a domingo, en Tacuba 8, en el Centro Histórico. Y los próximos domingos 9 y 16 de agosto son las últimas funciones de Cricri, el espectáculo de la Compañía Nacional de Danza de Limba que con la coreografía de José Luis González lleva al escenario los personajes, fábulas y viajes imaginarios que propone Francisco Gabilondo Soler. Cricri, seguramente usted le recuerda, es el autor de innumerables piezas musicales que han conformado el universo infantil de varias generaciones en México. Ciertamente las niñas y los niños de hoy son distintos, pero la calidad y propuesta musical de esta obra podrían ofrecerles elementos para enriquecer absolutamente sus vidas. Además, los arreglos musicales para esta presentación han sido hechos por Eugenio Tuzén, lo que les imprime la fuerza de lo contemporáneo. Cricri con la Compañía Nacional de Danza de Limba se presentará los domingos 9 y 16 de agosto en el Teatro de las Artes del Centro Nacional de las Artes en Tlalpan y Río Churubusco. Y este fin de semana es de Jan Sibelius. La Orquesta Filarmónica de Helsinki se presenta en el Palacio de Bellas Artes viernes, sábado y domingo. En el aniversario 150 de Sibelius, la orquesta interpretará el ciclo completo de sus siete sinfonías. Todo un acontecimiento. Hasta pronto. Sibelius Correa Gracias por ver el video.